Bueno, a mí el rodaje de este videoclip me ha parecido muy divertido No sé si a ti Sí, a mí también Ya después de este videoclip cover Vamos a hacer canciones propias Y os aseguro que van a estar muy Guays 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 Hola, soy Ainara y soy la actriz del nuevo videoclip de Adesina Hola, soy Lulu 1, Ainara Sigo el chico 2, 1, segunda La verdad es que me gustó mucho trabajar con Ainara Porque para hacer su primera vez fue muy bien como lo hizo Y pues eso Camila Eso, muy bien Tú estás como esperando, vale Estás como esperando que ella llegue de éxito Estás como mirándose alrededor, vale Estás mirando, vale Eso, bien, bien, perfecto Perfecto Acción, chicos Alex 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 Si mira mal Pero es que coloque Mira mal Este hermano ahí Mira para acá Mira para acá Yle Otra más Uno y dos Pau Loh Eso es pesado Lo estrebo Coz Estás grabando esto bien Espera Hola, estamos grabando el tema de más en mi cabeza. Ya hemos grabado un montón, pero todavía queda, y ahora estamos ponados. Gemma, ¿qué estás tímida del lugar por ahora? ¿Es la tímida del lugar? Sí, es aquí. Hola, Gemma. ¡Oh, amiga! Y es la hermana de la protagonista del videoclip. Salúdame con la manita. ¿Y algo? ¡Ay, qué vergüenza! Ahora no estoy de humor para nada. ¿Qué dice? Ahora no estoy de humor para video. ¿Qué dice? Más adelante, más adelante, más adelante. Acción. Más, 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 más. ¿Abre el ojo? Se nota que no está... Podría agradecerle a Chris Marine su apoyo en el video, que le ha dado otra vez un toque súper especial. Y por supuesto, a las bailarinas de ella. La verdad es que Chris Marine tiene muchísima calidad y se nota en las coreografías de los videos, que cada vez en la mejor. Y como ya dijo mi hermano, es un placer contar con ella. Pero ya... ¡Cállate, Jorge! ¡Cállate! ¡No te digas, papá! Pero ya terminamos el video y aquí están aguaciendo algo. ¿Sí? ¿Y por ejemplo, que estén las chicas detrás de Moca, por ejemplo? Nada, es la venganza por lo que le hicimos a creer. Por lo de la última vez. ¡Ah, vale! Ya me acuerdo, vale. La verdad es que los ensayos han sido increíbles, súper productivos, con una energía increíble. La verdad es que los ensayos han sido increíbles, pero ahora estoy en placer. Como celoso ya. No, cálmeme, la verdad es que se queda mejor. Espera, 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 espera. No, no, yo no pienso cambiar de nada. No, no, no. Me siento ilusión, my lover. ¡Uff! Otra, 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 otra. Que saliste. ¡Eh! Hola, soy Lulu y soy el nuevo actor de la... ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja!